El moderador de esta mesa estará a cargo de René Iván Espada Navía, magistrado electo por el Departamento de Pando del Tribunal Constitucional Plurinacional. Él tiene una licenciatura en Derechos, Ciencias Políticas y Sociales, diplomados en Organización y Administración Pedagógica del Aula en Educación Superior, formación de líderes para la transformación de derecho tributario y aduanero, derecho constitucional y derechos humanos, primera versión 2017 en curso. Una maestría en Derecho Administrativo Laboral y Tributario, una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y actualmente está cursando un doctorado en Derecho Constitucional. Dentro de la experiencia profesional en la carrera judicial o administrativa, el magistrado Espada ha sido secretario de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, abogado asistente de Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, asesor legal de Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, secretario general de Presidencia de esta misma entidad. En el sector público ha desarrollado las labores de Administración de Justicia en el Tribunal Supremo de Justicia, asesor externo del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, miembro de Tribunales de Defensa, examen de grado, tesis y trabajo dirigido, miembro de la Comisión Rediseño Curricular Programa de Derecho en la Universidad Amazónica de Pando, director interino del Área de Ciencias Jurídicas de esta misma Casa Superior de Estudios, coordinador del Programa de Ciencias Políticas de esta misma universidad, al igual que desarrolló las funciones de director de asesoría legal y coordinador jurídico SISU. Dentro de la amplia trayectoria profesional de nuestro magistrado, también se destaca la labor de asesor legal del Gobierno Autónomo Municipal de Covija, secretario técnico del Senado Nacional, abogado senior de la Comisión Especial del Congreso para la Asamblea Constituyente, secretario técnico de la Comisión de Constitución del Senado Nacional, secretario técnico de la Oficialía Mayor del Senado Nacional, secretaría técnica y Comisión de Constitución, asesor legal, ambos en el Senado Nacional, abogado coactivo en la Caja Nacional de Salud Regional Sucre. Finalmente, una de sus pasiones de nuestro magistrado, la docencia universitaria, fue ejercida en la formación social boliviana I en la Universidad Amazónica de Pando, élites, partidos y sistemas de partidos en el área de ciencias jurídicas, políticas y sociales de esta misma Casa Superior de Estudios, regímenes constitucionales, derecho constitucional orgánico, área de ciencias jurídicas, políticas y sociales en esta misma universidad, desempeñando también la labor de docente en las áreas de teoría política V, sociología política, filosofía política, introducción a la ciencia política. De esta manera hemos conocido un poco la trayectoria de nuestro magistrado y a continuación voy a ceder la palabra para que inicie su mesa. Muy buenos días, gracias Verónica. Un saludo cordial a los colegas magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, a los colegas también magistrados del Tribunal Agroambiental, a nuestra consejera de la magistratura, a nuestros invitados extranjeros, nacionales, por supuesto, a los que me acompañan aquí en la testera, al doctor Juan Antonio García Amado, el doctor Horacio Andaluz Vega Centeno y el doctor Amos Arturo Grajales. Bienvenidos a todas las autoridades judiciales, vocales, jueces, personal de apoyo jurisdiccional, a los estudiantes de las diferentes universidades que nos siguen a través de la transmisión en vivo que estamos realizando y a todos los presentes. El día de ayer, en el marco de este primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, nos han hablado los expositores de dos temas. Primero, de Derecho Procesal Constitucional, como no podía ser de otra manera, y también de alguna forma de constitucionalismo plurinacional comunitario. Como nos lo han planteado. Ahora, este segundo día del evento, corresponde tratar el tema de interpretación y argumentación jurídica. Mañana vamos a continuar con el abordaje de algunos temas que tienen que ver con procesos constitucionales, acción de amparo y otras acciones de defensa. Para hoy tenemos tres exposiciones previstas. La primera exposición a cargo del doctor Juan Antonio García Amado, luego el doctor Horacio Andaluz Vega Centeno, y finalmente el doctor Amos Arturo Grajales. La metodología también la conocemos, pero es necesario recordarla. Cada expositor tiene un tiempo de 40 minutos aproximadamente. A la culminación de la tercera exposición, tendremos preguntas y respuestas por 20 minutos. Una recomendación para las preguntas, se les pide claridad. Además, que la letra sea legible. Si no, vamos a tener que recurrir, como el día de ayer, al doctor Eto, para que nos haga un peritaje grafológico de las preguntas. Se les insinúa, por favor, tomar en cuenta esa recomendación. Sin más preámbulo, pasamos a la primera exposición, a cargo del doctor Juan Antonio García Amado. No necesita presentación el doctor, pero vamos a dar a conocer algo sobre su trayectoria profesional, académica. El doctor Juan Antonio García Amado es desde 1994 catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, en España. Tiene estudios de licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario. Su trayectoria profesional dice que de 1996 a 2006 ha sido director del Departamento de Derecho Público Básico de la Universidad de León. Ha realizado estancias de investigación en universidades de Múnich, libre de Berlín, y otras universidades como Florencia. Ha sido ponente, conferenciante y profesor invitado en universidades e instituciones públicas de Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica, entre otros países. Ha impartido conferencias, ponencias y cursos en casi todas las universidades españolas y en diversos tipos de instituciones públicas y organizaciones privadas. Entre sus publicaciones, vamos a citar algunas para no extendernos mucho, se destaca teorías de la tópica jurídica, escritos de filosofía del derecho, ensayos de filosofía jurídica, un debate sobre ponderación. Ha recibido distinciones como el premio de investigación en ciencias jurídicas y sociales, con ocasión del 25º aniversario de la Universidad de León. Posee además la orden del Congreso de Colombia en el grado de Cruz de Caballero, la medalla doctoral de la Universidad West de Guayaquil, Ecuador, y el nombramiento de profesor distinguido de la Universidad Nuestra Señora del Rosario Bogotá, Colombia. Con estos antecedentes, tiene la palabra doctor. Es para mí un gran honor participar en este evento, en este importante encuentro. Estoy sinceramente agradecido a los organizadores y en particular al magistrado Petronilo Flores Condori, a quien además me honra con su amistad y a quien aquí le reconozco por su labor y enuncio también la amistad que nos une. Gracias a todos. Es un privilegio para un profesor poder dirigirse a intercambiar ideas con una audiencia tan cualificada tanto en el plano teórico como sobre todo en el plano de la práctica y de la práctica judicial. Además, me permito felicitarles y felicitar a los organizadores porque hace tiempo que estoy seriamente convencido de que no es posible una buena práctica del derecho, tampoco una buena práctica judicial del derecho sin una buena teoría. Puede haber quizá, quizá, planteo la duda, buena teoría sin práctica, pero creo firmemente que no hay buena práctica sin teoría y en ese sentido creo que es muy positivo que se hagan eventos como este, congresos, reuniones como esta, que acrecientan el interés, la formación y que fomentan el diálogo entre disciplinas, países, concepciones sobre lo jurídico, teorías, etc. El tema que me ha sido asignado lleva por título Argumentación Jurídica e Interpretación Constitucional y quiero tratar ese tema de un modo que pretendo que sea claro, la claridad sería mi máxima ambición en este momento y quiero también tratarlo encajándolo, situándolo en un contexto que nos haga comprender a todos de dónde vienen las actualmente tan en boga teorías de argumentación jurídica, para qué sirven, cómo se bifurcan o qué planteamientos diversos hay dentro de ese campo y en última instancia en qué consisten y qué utilidad pueden tener para el jurista práctico y en particular para el juez y el magistrado. Me parece que es muy necesario que comprendamos la historia, que no abordemos las teorías como si fueran entes que de pronto aparecen sin saber cuál es su porqué, sino que nos ayudará a entender cualquier doctrina, cualquier teoría el ubicarla, el situarla en su contexto histórico y en los debates teóricos que le dan sentido. Esa es, por tanto, mi pretensión, hacer un poquito de teoría donde no haya tanto profundidad, mucho menos eludición, como una buena panorámica sobre el contexto, los problemas, los planteamientos y hasta las divergencias de ese campo teórico que aquí nos va a ocupar, que es el de las llamadas teorías de la argumentación jurídica y tratando también de relacionarlo con los problemas de la práctica constitucional y como el título indica, en particular, de la interpretación constitucional. diría que si queremos entender cabalmente la teoría del derecho, la filosofía del derecho de los últimos tiempos, tal vez de los dos últimos siglos, debemos abordar la teoría desde una triple pregunta, un triple cuestionamiento. En primer lugar, la primera cuestión la enunciaría así, ¿cuál es la materia prima de lo jurídico? Parece elemental. Mire, hay un problema en mi experiencia, primero ya lejana como estudiante de derecho y después como profesor, me parece que todos, tal vez, tenemos la experiencia, acabamos con la impresión, de que no sabemos muy bien de qué estamos hablando y quizá por eso no acabamos de entendernos. Si me permiten una pequeña confesión personal, yo les reconozco que cuando terminé mi carrera allá en mi universidad de origen, una vieja universidad, la Universidad de Oviedo en España, al acabar y recibir mi título yo me pregunté, bueno, ¿y qué es lo que yo he estudiado? Yo sé que he memorizado un montón de leyes, textos, reglamentos, definiciones, y hasta libros inverosímiles. Esos, lo sé, han pasado por mi cabeza en el sentido de que un día mi memoria era capaz de reproducir los contenidos y al día siguiente había conseguido expulsarlo todo, enviarlo todo a la papelera de reciclaje. Cuando yo terminé mis estudios de derecho, tal vez podía repetir, replicar algunas ideas que se habían ido incorporando a mi mente, pero era incapaz de delimitar lo jurídico o de explicarme a mí mismo como abogado o como jurista. Y esto es porque puede ser que no reflexionemos suficiente sobre esa cuestión de fondo que condiciona tantos planteamientos teóricos y sobre la que no conseguimos, no logramos tener suficiente claridad. Y repito, me gusta enunciar esa cuestión así. ¿Cuál es la materia prima de lo jurídico? ¿Cuál es la esencia última del derecho? ¿El derecho se compone de qué? Voy a tratar de dar cuenta de que gran parte de los debates que aún hoy nos embarcamos e incluso también de los debates en materia constitucional provienen de que entran en diálogo o en disputa concepciones de lo jurídico que no explicitan suficientemente sus premisas, sus planteamientos de fondo, sus puntos de partida y por eso a menudo nuestras discusiones y nuestros debates son como una especie de diálogos de sordos en los que cada uno repite tesis aprendidas o tópicos asimilados sin que existan esos acuerdos básicos. Entonces, digo que hay tres preguntas básicas. Una, ¿cuál es la materia prima de lo jurídico? ¿Cuál es la esencia de lo jurídico? Cuando decimos que trabajamos con el derecho, ¿trabajamos con qué? La segunda cuestión íntimamente relacionada es de qué manera eso, lo que sea, en que el derecho consiste, se refleja en la práctica jurídica y se refleja en particular en los fallos de los jueces. ¿Cómo pasa, cómo transita eso, que es el derecho, que esté recogido donde esté, cómo pasa, cómo transita, cómo llega a la decisión judicial de un caso? Y esto conecta con la tercera cuestión íntimamente relacionada con las anteriores o secuela de ellas, que es de qué modo se supone que razona o que tiene que razonar un juez. Si el juez es el mediador entre ese objeto extraño, medio desconocido que es el derecho y el fallo de una sentencia que resuelve un litigio, que resuelve un caso, ¿de qué forma se da la conexión a través del juez entre el derecho y esa resolución en suma cómo tiene el juez que razonar? Y ello a su vez nos conecta con otro de los grandes otros centros del debate actual y de todos los tiempos sobre lo jurídico que es el tema de si existe o no existe discrecionalidad en la decisión judicial. Cuando los jueces deciden casos tienen un margen de maniobra, tienen una esfera de libertad, tienen capacidad de optar entre alternativas que igualmente les permite eso que llamamos derecho o por el contrario los jueces son aplicadores automáticos puras correas de transmisión siempre a modo de simples cables por los que el derecho pasa de la abstracción de la norma a la solución concreta del caso. Estas cuestiones digo necesitamos comprenderlas un poquito para situar ubicar entender que cuál es el aporte y el planteamiento y el origen de las llamadas teorías de argumentación jurídica y para que evaluemos si en verdad nos sirven para algo tanto en el plano teórico como en el plano de la práctica judicial. Muy brevemente vamos a hacer un repaso vamos a ampliar esta temática trimembre y vamos a hacer un pequeño repaso histórico muy breve y buscando claridad al precio como no del esquematismo mi exposición va a ser muy esquemática muy resumida muy precipitada en cualquier caso espero que haya ocasión de aclarar en el diálogo posterior algún elemento que pueda quedar oscuro el derecho se ha concebido como esencialmente compuesto por las siguientes cuestiones el derecho tal vez son enunciados que se contienen en cuerpos jurídicos es decir en ciertos lugares reconocidos como depositarios de normas jurídicas esto es el derecho son enunciados que están contenidos que están escritos en la constitución en el código civil en el código penal o en tal o cual reglamento o estatuto esa es una posibilidad la otra posibilidad es que el derecho se componga de conceptos de puras categorías conceptuales de entidades conceptuales el derecho es un conjunto de esencias que están por debajo o más allá de los textos jurídicos de esos textos que se repito se contienen en la constitución en el código civil etcétera y el trabajo del jurista entonces consiste en captar esas esencias esas categorías ontológicas esos conceptos y traducirlos y llevarlos a la práctica en cuanto que la práctica consiste en encajar o subsumir los hechos de cada caso bajo esos conceptos ahora lo ilustraré con su concreta ubicación histórica y hay una tercera alternativa principal en cuanto a una tercera respuesta a esta pregunta de cual es el componente básico o elemental de lo jurídico que consiste en afirmar que el derecho se compone en últimas a fin de cuentas o en esencia de valores valores que son fundamentalmente esencialmente o incluso exclusivamente valores morales esta última idea como les mostraré después está me parece en el núcleo mismo de gran parte del constitucionalismo actual o de eso que con terminología tan discutida se denomina neoconstitucionalismo bien ahora ubiquemos esto que he dicho en abstracto en la historia nosotros si me permiten expresarlo de esta manera somos en tanto que juristas o abogados somos culturalmente o idiosincrásicamente hijos de los franceses y los y los alemanes ellos han forjado en el siglo XIX nuestra manera de comprender el derecho y de y de identificar el derecho eso empieza con el movimiento codificador y tiene su máxima plasmación en en doctrinal en aquel movimiento que cubre casi todo el siglo XIX en Francia que se denominó escuela de la exégesis los defensores los los miembros de ese grupo conocido como escuela de la exégesis partían de la idea para ellos muy clara y elemental de que lo que sea el derecho se recoge en cierto documento al que se llama código recuerden estamos situándonos en el siglo XIX y en el siglo XIX el derecho por antonomasia se pensaba el derecho privado y en particular el derecho civil hoy hemos emigrado a otra parte hoy cuando se nos pregunta que es el derecho de inmediato se nos aparece una constitución en el siglo XIX y aquellos franceses que tanto han influido nosotros cuando se le preguntaba a alguien que es el derecho y donde está nos decían son las palabras del legislador democráticamente legitimado en su caso son las palabras del legislador recogidas en el código civil y después en otra serie de códigos son enunciados que ahí se contienen y cuyo significado es claro es transparente recuerden nada más y ustedes lo conocen un detalle que nos resulta inverosímil pensado desde hoy que es que en algunos de los primeros códigos civiles europeos se recogieron prohibiciones expresas de que el juez que interpretaba que el juez que aplicaba cualquier precepto de esos códigos los interpretara piensen en lo que significaría que en el código civil de Bolivia o de España hoy hubiera un artículo que dijera que era terminantemente prohibido que los jueces interpreten cualquier artículo de este código hoy diríamos bueno y si no lo interpretan que van a hacer como se van a mover en los casos dudosos como van a decidir sobre esos hechos que caen en lo que desde Hart se denomina la zona de penumbra pero estaba en el siglo XIX y en Francia ya saben que todo arranca del código civil francés en 1804 estaban en el siglo XIX y en Francia profundamente imbuidos del llamado mito del legislador racional el derecho el código civil esos enunciados esas palabras ahí escritas y reflejadas el derecho se pensaba que era la expresión máxima de la razón jurídica era un momento de optimismo histórico era un momento de profunda fe en el progreso y entonces se creía que así como la ciencia las ciencias naturales habían hecho enormes progresos científicos y habíamos llegado a formular leyes científicas que reflejan la estructura objetiva del mundo material de la misma manera cabía alcanzar leyes jurídicas que fueran la expresión suprema y definitiva de la razón es decir el legislador el autor del código era contemplado no como un sujeto con sus ideologías sus intereses sus complejos tal vez sus corruptelas etcétera sino como alguien que hablaba en nombre del pueblo y el pueblo y ahí está la influencia derrusó en el trasfondo y el pueblo cuando a través de sus representantes legisla para sí por definición no se equivoca no tira piedras a su propio tejado entonces ese mito del legislador racional se traduce en entender que el código el código civil y los demás productos legislativos de ese legislador perfecto que nos representa a todos el código es la suprema encarnación y plasmación de una razón jurídica que es que es eterna entonces a partir de esa idea de que el derecho está en las palabras de la ley en las palabras del código y de que el derecho que así se expresa es perfectamente racional lo que se pedía al juez era que hiciera nada más que una elemental subsunción o un muy simple silogismo pensemos que por detrás de ese mito del legislador racional está la idea de que los sistemas jurídicos son perfectos los sistemas jurídicos son perfectos en un triple sentido porque los sistemas jurídicos son se pensaba que eran repito y lo proyectaban ese pensamiento los franceses en el código los sistemas jurídicos son coherentes no tienen antinomias las normas del código las normas que provienen del poder legislativo no se contradicen hay una perfecta armonía lógica dentro del sistema jurídico los sistemas jurídicos además son plenos son completos no hay lagunas cualquier cosa que un juez tenga que decidir la va a encontrar predecidida la solución la va a encontrar predeterminada para absolutamente cualquier caso en las palabras de la ley en la letra del código y además tercer elemento mágico que se atribuía a ese derecho que estaba en los códigos además las palabras del legislador son claras y no necesitan ser interpretadas el legislador habla de modo transparente de modo perfectamente conocible y claro por lo cual esa labor que hoy consideramos importante que es la interpretación sea doctrinal sea judicial de las normas jurídicas se consideraba algo o innecesario o puramente marginal recuerden que primero los franceses dijeron no hace falta interpretar apliques el código al pie de la letra sin más después dijeron bueno si en alguna ocasión hace falta interpretar acúdase al autor de la ley a lo que llamaríamos después la interpretación auténtica y entonces organizan el llamado referé legislativo es decir si usted juez tiene una duda sobre qué significa esta norma pregúntele a este autor vaya a su autor y cuando la realidad se impone y ven que siempre caben dudas interpretativas de cualquier precepto legal desarrollan un método interpretativo sumamente sencillo dice bueno averigüe el juez aunque no sea preguntándole al legislador directamente averigüe el juez qué fue lo que el legislador el autor de la norma quiso decir y es como se impone como canon o método interpretativo prácticamente exclusivo el llamado método de interpretación subjetiva voluntarística es decir aplíquese la norma según la voluntad de su autor voluntad que podemos descubrir averiguar investigar y entonces ahí tenemos el modelo del juez autómata del modelo del juez sin discrecionalidad del modelo del juez que parte de que para cada caso que él tenga que decidir está predeterminada en el derecho así entendido una única solución correcta miren esta es ustedes saben esta idea de la única solución correcta para cada caso es una idea que en nuestra época desarrolló y tiene importancia en la teoría de ese autor tan influyente en el neoconstitucionalismo actual ese autor norteamericano que se llama se llamaba Ronald Dworkin Ronald Dworkin que también defiende desde otros patrones de pensamiento que hay en el sistema jurídico preestablecida una solución correcta única para cada caso y que esa es la que el juez tiene que descubrir y aplicar sin poner nada de su parte porque Dworkin también niega la discrecionalidad judicial bueno esa expresión de única respuesta correcta para cada caso es actual se la debemos a Dworkin y luego ha tenido gran aplicación pero aunque llamada de otra manera estaba ya presente en el siglo XIX en Francia entonces siglo XIX en Francia si el derecho es perfecto si el derecho es lo que los códigos dicen si el derecho es coherente es claro y es completo el juez ¿cómo tiene que decidir? entonces el juez tiene que decidir según y esa decisión judicial se explicaba de dos maneras una vez se decía el juez solamente tiene que hacer un simple silogismo en el cual la norma es la premisa mayor el que matare a otro sea castigado con la pena X los hechos la premisa menor Juan mató a José y la conclusión sale sola con necesidad lógica aplíquese a Juan la pena X se partía de que los hechos estaban claros no se daba importancia a los problemas de la prueba y de su valoración se añadía que la norma era transparente también luego el juez es nada más repito que ese conductor a través del cual el derecho se apodera de la norma se apodera de los hechos y da la solución para ellos la otra manera de explicarlo era diciendo que lo que el juez hace son sola única y exclusivamente subsunciones nos está pasando en medio de nuestros debates teórico jurídicos y constitucionales que las palabras acaban cargadas de un contenido doctrinal y entonces hay palabras buenas palabras malas palabras santas y palabras pecaminosas o que cuando uno dice subsunción por ejemplo lo identifican como positivista y cuando uno dice ponderación lo identifican como neoconstitucionalista bueno esto segundo está justificado pero en cuanto a lo primero yo les propongo que para no aterrorizarse ante la palabra subsunción por su carga histórica o positivista usen un sinónimo subsumir es encajar subsunción es encaje lo que se estaba diciendo el juez era que subsumiera es decir que encajara los hechos bajo la norma a mi me gusta explicarlo de la siguiente manera imaginen que el sistema jurídico es como un gran cajón una caja llena de moldes esos moldes que utilizamos para hacer en casa dulces por ejemplo entonces el juez recibe los hechos del caso imagínense que es un objeto con determinados perfiles el juez abre el cajón y va viendo a ver en que molde encajan esos hechos toma un molde intenta encajar el hecho ahí y dice no le sale un piquito este no es el molde toma otro molde dice si entra pero le sobra queda un pan aquí queda un vacío ese no es el molde pero como hay un molde para cada caso como hay una norma para cada caso porque no hay lagunas lo que el juez al final consigue es encontrar el molde en el que encaja es decir se subsume perfectísimamente el hecho que se está juzgando y entonces el juez levanta el molde y por debajo lee tres años un día listo ¿el qué es? él es un puro encajador es alguien que realiza una operación simplemente mecánica y eso esa idea de la visión del juez viene dada por el convencimiento repito una vez más de que el derecho es perfecto y entonces son teorías de la única respuesta correcta ¿cuál es la única respuesta correcta para cada caso? la que se lee en el molde la que se lee en la pura dicción de la norma de la que hemos dicho que no plantea ningún tipo de problema interpretativo entonces son teorías estamos repito en el 19 y estamos en Francia esta teoría del derecho coincide enormemente con los planteamientos de otro ancestro nuestro de otro de los padres o madres de nuestra cultura jurídica que es el pensamiento jurídico alemán del 19 y ahí hablamos de la jurisprudencia de conceptos nosotros somos hijos de la jurisprudencia de conceptos miren no puedo hacer muchos excursos porque se me acabará el tiempo y no habré llegado a donde quiero ir pero después de estudiar un poquito un poquito de leer un poquito sobre la teoría del derecho del siglo XIX entendí a mis profesores de derecho entendí porque yo no había entendido nada porque nos hacían memorizar códigos memorizar y obtenía la máxima calificación el que se sabía de memoria el código penal eso es la escuela de la exégeris sabe derecho el que tiene incrustado en su cabeza el texto y luego el texto ya trabaja solo el juez o el abogado es como el hardware y el software lo pone el código entonces nosotros somos nada más que el aparato en el cual se inserta el programa o la aplicación y eso usted le da la tecla y le salió fallo y le sale la sentencia con ese con ese automatismo bueno esa idea eso nos explica por qué el derecho no se estudia razonando sino memorizando pero memorizando qué cosa memorizando códigos y memorizando conceptos y ahí llegamos a la jurisprudencia de conceptos y llegamos a Alemania ustedes no se extrañaron a lo mejor ustedes estudiaron el derecho de otra manera más desarrollada o menos que yo pero a mí me llamaba la atención que me obligaban a aprenderme de memoria normas enunciados normativos y que además todo el rato me estaban examinando de definiciones compraventa contrato bilateral sin alarmático y no sé cuántas cosas más y uno no sabía de qué diablos le estaban hablando no está bien hablar mucho de uno de gente tan importante pero yo era muchacho campesino cuando llegué a la universidad desde el campo y entonces a mí me decían sin alarmático y pensaba que me estaban hablando en ruso porque en mi pueblo mi aldea no había nada sin alarmático cuando me explicaba el profesor de derecho mercantil o comercial la letra de cambio pues decía que una cosa que le pasaba la letra de cambio era el endoso y yo para acordarme de la definición me imaginaba a unas normas endosándose a otras y eso lo veía con un esquema pornográfico y de esa manera conseguía recordar conseguía recordar algo algo que no entendía pero ¿por qué me obligaban repito a memorizar normas? sus puros enunciados aunque fuera sin entenderlas eso era la escuela de la exegesis metas el código en la cabeza que el código funciona solo no hace falta su colaboración usted puede seguir siendo un perfecto campesino palurdo ignorante pero si le han implantado el código usted ya puede decidir casos y en segundo lugar se memorizaban definiciones y naturalezas jurídicas y estos son los alemanes porque los alemanes de 19 tenían un problema y el problema es que así como los franceses de 1804 tuvieron su código civil los alemanes no tuvieron codificación civil al margen de que Alemania solo se unifica en la década de 1870 los alemanes no tuvieron su código civil y vuelvo a repetir que el derecho por excelencia en el 19 se pensaba que era el civil y lo demás cositas añadidas ellos no tenían su código hasta lo que entra en vigor el famoso BGB el 1 de enero del año 1900 y entonces yo les estoy afirmando que los alemanes también pensaban que el derecho consiste solo en subsumir que la práctica jurídica es nada más que la realización de muy simples y elementales ilogismos y ustedes se preguntarán bueno los franceses lo entiendo porque decían subsuma bajo las normas del código pero los alemanes subsumían bajo qué los alemanes subsumían bajo conceptos porque para ellos el sistema jurídico es un sistema de conceptos donde hay unos más abstractos y generales que a su vez paren alumbran dan a luz otros que son desarrollo lógico necesario de esos conceptos más generales y entonces tenemos el derecho el sistema jurídico explicado como una pirámide de conceptos a mí me explicaron el derecho civil o el derecho privado en general como un sistema conceptual que tiene en su cúspide al menos el derecho de obligaciones y contratos tiene en su cima tiene en su cúspide el principio de autonomía de la voluntad el principio de autonomía de la voluntad y por qué pone el dedo así dirán porque he dicho principio supongo que nadie cae en la tentación de pensar que los principios los inventó Dworkin los principios son tan viejos como la humanidad lo que pasa que cuando cuando perdemos las referencias y dejamos de estudiar historia del pensamiento jurídico uno dice un principio los demás dicen se inventó se inventó los principios oiga de los principios se debe de hablar desde el código de Hammurabi por tanto cuál invención ni qué cosa otra cosa es cómo se manejan los principios o qué cambios haya podido haber hoy bien entonces ellos decían el derecho es un sistema de conceptos y cuando usted tenga un caso usted puede tener un caso tiene que ver bajo qué concepto encaja por ejemplo esto es una compraventa o es un arrendamiento vea si si esos hechos esa relación jurídica tiene los perfiles de lo uno o de lo otro la naturaleza jurídica de lo uno o de lo otro y encaje bajo las definiciones ustedes se han preguntado alguna vez a través de estudiantes sí como yo me lo pregunté ¿por qué estudiamos derecho romano? espero que no haya aquí un profesor de derecho romano que intente asesinarme después y se dice porque el derecho romano está al origen de nuestro derecho bueno sí un poquito y qué el asunto es que es el conceptualismo alemán no olviden que aquellos grandes juristas alemanes en el XIX eran romanistas porque una parte del derecho romano de Pandecta se consideraba aún en Alemania derecho aplicable en los tribunales derecho vigente porque su vigencia era eterna ¿por qué? porque según ese punto de vista los grandes juristas alemanes perdón romanos los grandes juristas de la Roma clásica habían sido capaces de captar definir de aprender todos los conceptos que constituyen la verdadera naturaleza de lo jurídico entonces ellos decían si nosotros no necesitamos ni código ¿para qué? busque el concepto y subsuma bajo él porque una cosa va a ser o compraventa o arrendamiento o depósito o comodato o no sé qué cosa y lo es porque lo es porque lo que es compraventa o lo que es arrendamiento no depende de lo que coyunturalmente afirme cualquier legislador sino que depende de una naturaleza ontológica depende de que efectivamente lo sea y lo es porque sí lo es porque lo es porque así como en el mundo hay personas y ovejas y leones en el mundo hay compraventas y negocios jurídicos y testamentos y cada cosa es lo que es y tiene su naturaleza lo justo esto sin deber extenderme en esto ya demasiado con una polémica de nuestros días ese debate que en todos nuestros países se ha dado o se da sobre si cabe o no el matrimonio entre personas del mismo sexo ahí hemos oído todo tipo de argumentos argumentos a mi el que me gusta es el demográfico el que dice que si se permite el matrimonio del mismo sexo ya va a caer la natalidad con lo cual se deduce que casi todos los varones nos reproducimos con hembras porque no nos dejan casarnos con otros varones pero en cuanto se nos lo permita vamos a dejar de tener hijos pero pero hemos oído argumentos morales políticos etcétera pero es un argumento ontológico que nos sirve para explicar lo que les estoy mostrando que es el siguiente se dice vamos a ver hemos oído muchos afirmar esto yo no me opongo por razones políticas dicen algunos no digo yo morales sociales demográficas etcétera el matrimonio entre personas del mismo sexo sino que lo que yo digo es que lo que es es y cada cosa es lo que es y no puede ser de otra manera entonces estas personas afirman el matrimonio es por definición por naturaleza por necesidad ontológica la unión de un hombre y una mujer luego si un hombre se quiere unir con otro hombre que se una nos dicen ellos no yo pero eso no no lo podemos regular como matrimonio porque eso ontológicamente no es matrimonio porque al igual afirman ellos que no cabe el círculo cuadrado porque cada figura geométrica se define por una forma al igual que no cabe el círculo cuadrado no cabe el matrimonio entre personas del mismo sexo porque lo que no puede ser no puede ser y además es ontológicamente imposible dicen dicen quienes así razonan bueno ese es un razonamiento ontologista que asigna a los conceptos jurídicos que dice que la esencia del derecho está en conceptos o categorías cada uno de los cuales tiene una naturaleza necesaria y modificable y que además esa naturaleza de cada concepto jurídico es completamente independiente de la voluntad del legislador es decir por mucho que el legislador piensa en esos autores decida darle validez al matrimonio entre personas del mismo sexo eso podría ser como si ese legislador estableciera que a partir del 1 de enero del próximo año en Bolivia todos los círculos serán cuadrados oiga la naturaleza del cuerpo geométrico no la cambia el legislador y la naturaleza de los conceptos jurídicos tampoco según ese punto de vista bueno entonces ese es el conceptualismo tenemos el derecho es algo sinteticemos franceses y alemanes siglo XIX el derecho es algo que está ahí fuera o en una naturaleza conceptual o en los enunciados de un código el derecho los sistemas jurídicos son perfectos los jueces nada más que tienen que aplicar que encajar que subsumir y tienen que limitarse a trasladar al caso la solución que unívocamente prescribe para cada caso el concepto Alemania o el enunciado del código Francia los jueces no tienen discrecionalidad los jueces no tienen margen de maniobra la interpretación es marginal no tienen demasiada importancia y por consiguiente a los jueces hay que formarlos en la realización de ciertas operaciones mecánicas subsumir hay que enseñarlos a encajar no más les adelanto ahora una hipótesis provocativa yo creo que tengo razón en esto que ahora les adelanto pero a lo mejor estoy equivocado y ustedes me dirán en cualquier momento ese hiperformalismo metafísico del siglo XIX ha renacido ahora solo que donde los franceses ponían la letra del código los neoconstitucionalistas ponen la constitución así como los unos pensaban que el código era la obra perfecta y definitiva de la razón humana los otros nos hacen ver que las constituciones son la suprema y definitiva expresión de la razón moral encarnada en la voluntad de un pueblo entonces el derecho es algo que está ahí afuera que tiene una naturaleza que en buena parte es independiente no solo del juez sino de los propósitos del ciudadano y la única cosa que necesita el juez para aplicar para atraer al caso esa naturaleza externa la única cosa que ese juez necesita es que es el adiestramiento en una operación mecánica esto es mecánica quiere decir algo que se hace es lenguaje figurado algo que se hace poniendo yo ahora estoy haciendo al encajar mis dedos así estoy haciendo una operación mecánica de encaje bueno en el 19 franceses y alemanes decían el juez tiene que buscar el molde y meter los hechos dentro eso es mecánico ¿qué decimos hoy? el juez tiene que buscar el principio constitucional el contraprincipio constitucional y hacer una operación mecánica nuevamente que se llama subsunción ¿no? lo que se presenta como lo contrario se llama ponderación y de esa manera volvemos a eliminar la discrecionalidad judicial y así como los franceses fingían que no decidía el juez sino que decidía el código con total independencia de la voluntad y de las ideas y de la libertad del juez ahora se nos dice que no decide el juez constitucional sino que a través de su boca habla la constitución el juez podríamos parafrasear a Montesquieu hoy se nos presenta del neoconstitucionalismo como la boca muda que enuncia los valores constitucionales antes era la boca muda que enuncia los valores de la ley ahora es la boca muda que enuncia los valores constitucionales bueno ¿qué pasó? sigamos con el repaso para llegar a las teorías de argumentación pasado mañana ¿qué sucedió? mire ese pensamiento ese formalismo metafísico ese mito del legislador racional esa idea de la perfección de lo jurídico ya sea su naturaleza semántica o conceptual esa idea se vino abajo se murió se acabó estrepitosamente con el tránsito del siglo XIX al siglo XX es el momento de la crisis tal vez más radical que ha habido en el pensamiento jurídico contemporáneo ¿qué sucedió? sucedió que los planteamientos metodológicos y las explicaciones de la escuela de la exegesis Francia y de la jurisprudencia de conceptos Alemania fueron literalmente destruidos destrozados por la conjunción de una serie de autores y de teorías que vinieron a mostrar que eso era pura ideología ideología en el sentido de falsa conciencia casi en un sentido marxista en el sentido de que lo que estaba haciendo la doctrina era dotar de impunidad al juez es decir hacer que el juez no y cuyo contenido no sea perfectamente evidente indiscutible para cualquiera debe estar justificada hasta el límite de lo razonablemente posible nada debe ser porque sí porque el porque sí es arbitrariedad el porque sí o el porque yo lo digo o el créanme que yo lo sé es arbitrariedad un ejemplo muy rápido un juez está aplicando una norma está aplicando supongan la norma de qué significa llevar y dice mire el significado a la interpretación a que llevar es trasladar es preferible a la vez porque esa fue la voluntad del legislador el legislador quiso decir eso bueno ¿está suficientemente argumentado? no y aquí vienen las dos reglas de oro para construir buenas sentencias y para analizar sentencias al juez cuando uno lee una sentencia y encuentra en ella algún tipo de aseveración de afirmación hay que lanzarle estas dos preguntas ¿usted por qué lo sabe y esto a qué viene? ¿usted por qué lo sabe y esto a qué viene? ese juez en el ejemplo que le puse estaba diciendo mire la interpretación correcta es la A porque eso fue lo que el legislador quiso decir ¿qué pregunta le lanzamos? y usted ¿por qué lo sabe? es decir necesita respaldar ese argumento necesita desarrollarlo con un argumento histórico bueno porque así consta leyendo la exposición de motivos porque así consta mirando el trámite parlamentario porque así consta según el jefe de ese partido manifestó en los periódicos de la época etcétera porque si no piensen esto toda afirmación sobre hechos que un juez haga y no siendo esos hechos evidentes es gratuita y arbitraria si nosotros podemos si él dice por ejemplo sí y nosotros decimos por ejemplo no si ninguno da sus razones si ninguno demuestra sus afirmaciones sobre hechos por ejemplo ¿qué quiso decir el legislador? el juez se impone no porque sea más razonable su planteamiento sino porque él tiene la toga y él tiene el poder y entonces de la práctica del derecho se va la racionalidad y queda solo queda solo la autoridad y el por qué lo sabe es muy simple y así termino porque porque muy a menudo hay argumentos impertinentes en la sentencia muy a menudo lo que hace el juez es cambiar cuando están apuros cambia de tercio se va a otra parte se pone a hablar de otra cosa aparentando que es otra cosa relevante un ejemplo nada más decisión desde hace bastantes años del Tribunal Constitucional Español cuando no existía en España legislación que proteja a los ciudadanos contra el ruido había sido sancionado el dueño de un bar de una cafetería porque salía un enorme ruido por las noches de su local los vecinos protestaron se constataron cuántos decibelios se constataron cuántos decibelios se emitían allí o salían por la noche y la autoridad municipal le impuso una multa le impuso una sanción económica pero da la casualidad de que el artículo 25 de la Constitución Española aplica el principio de legalidad estricto en materia de sanciones en penales administrativas y dice que no puede la administración en una administración sancionar sino es con base en una ley que tipifique ese ilícito y que defina sus características principales o al menos el esquema de sus sanciones posibles bueno el problema es que no había legislación contra el ruido en aquel momento entonces ese ciudadano dice mire yo acudo al Tribunal Constitucional o sea y primero agotó la vía judicial diciendo a mí me han violado un derecho fundamental que es el derecho fundamental 25 de la Constitución Española a no ser sancionado administrativamente si no es con base en una ley la ley no existe luego a mí se me ha violado el derecho y listo entonces ¿qué argumento cabe? que los tribunales digan si existe está aquí o interpretando este precepto encaja encaja su sanción en la ley etcétera bueno como los tribunales sabían el Tribunal Constitucional sabía que no había una legislación verdaderamente aplicable por desgracia entonces aún para justificar las sanciones por exceso de ruido se pone a hablar de otra cosa una cosa que a ustedes les gustará pero a que yo discrepo y a lo mejor es un buen ejemplo de nuestra distancia dice el Tribunal mire el ruido es muy malo el ruido daña varios derechos fundamentales de los ciudadanos daña el derecho a la vida y a la salud daña el derecho a la intimidad uno no puede estar en su privacidad desarrollando libremente su personalidad etcétera en un ambiente de ruido excesivo luego la sanción está justificada bueno ese argumento en mi opinión yo sé que todo es discutible no es pertinente ¿por qué? porque estábamos resolviendo el recurso de un señor que dijo me han castigado sin ley y eso es un derecho fundamentalísimo mío aunque se acabe el mundo entonces cuando el tribunal dice es que el ruido es muy malo ese argumento no viene al caso no es no es pertinente porque la demanda no había sido presentada por el ciudadano que se quejaba del ruido sino por el ciudadano que alegaba que había sido castigado sin ley sin ley aplicable luego que han hecho hablar de otra cosa asegurándose así el éxito mediático porque si no habrían salido otra vez en los periódicos esos jueces diciendo el ciudadano es protegido frente al ruido por culpa por culpa de los jueces etcétera bien entonces en resumen la teoría de argumentación lo que nos dice es usted juez cuando decida argumente y argumente lo mismo su valoración de las pruebas que su interpretación de las normas o o su creación de la norma nueva cuando realiza un razonamiento analógico o culma o culma una laguna argumente y argumente de un modo suficiente de un modo honesto de un modo claro de un modo comprensible y sobre todo no haga trampas no haga trampas porque la teoría de argumentación también tiene la virtud de pedirle al juez que se ponga al nivel de los ciudadanos hay un componente claro que sí de autoridad si es necesario en la decisión judicial ese es el plano vertical pero hay un plano horizontal también porque el juez no puede ejercer su autoridad para decir yo decido así porque es lo que a mí me gusta lo que a mí me parece justo o lo que yo entiendo por y ya está lo mando yo porque soy juez sino que en ese plano horizontal el juez tiene que avenirse a dialogar con los ciudadanos que quieran leer la sentencia las partes interesadas o cualquier ciudadano en esa idea que también me parece que es básica de que el derecho es de todos el derecho no es de los jueces el derecho es de todos y tiene que aplicarse para todos y en nombre de todos no en nombre del poder no en nombre de la moral individual del juez no en nombre del programa político de un partido no en nombre de ningún propósito grupal de transformación social ni de nada sino en nombre de todos porque es para todos y el juez que entienda su función y que de manera que se vea a sí mismo como aplicador de un derecho esotérico y que entienda su propia función como puramente oracular yo soy el depositario de las verdades morales supremas que 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 laten en el fondo de la constitución frente a ustedes ciudadanos ante los que asumo la actitud paternal de tranquilo que ustedes no saben nada pero yo les voy a proteger porque yo tengo acceso a las supremas verdades constitucionales ese juez es un autócrata y es cómplice del autoritarismo muchas gracias un autócrata se vea la actitud de la constitución Gracias por ver el video.